de Tejano, otros aprovechan para ir a visitar a los seres queridos que lamentablemente han partido ya de este mundo. Hemos señalado que los cementerios municipales se encuentran cerrados, pero algunos privados como el Parque del Recuerdo sí se encuentran abiertos con las medidas de seguridad, permitiendo que las personas ingresen para dejar flores a los sepulcros, a las tumbas. Nuestra compañera Yulisa Rivera ha logrado ingresar a este cementerio para que nos pueda mostrar justamente cómo se están llevando a cabo estos mecanismos de bioseguridad para permitir que las personas puedan ingresar con la seguridad del caso. Cuéntanos, Yulisa. Así es, Claudia Pamela, buenos días. Nos encontramos en el cementerio Parque del Recuerdo, que está en el distrito de Lurín. Específicamente es el único cementerio que ha abierto sus puertas para el público en general. Estamos hablando de cuatro cementerios en diferentes distritos y este es uno de ellos. Pero ¿por qué se da esta decisión este año, Claudia Pamela? Pues ya el año pasado, cuando nosotros estábamos en plena cuarentena, se dispuso que no iban a ingresar personas a los cementerios. Sin embargo, en otros distritos, como por ejemplo el Callao, ingresaron a la fuerza. Entonces, para evitar esas situaciones, se ha tomado la decisión que en este caso, en el cementerio que les he mencionado, sí se va a poder ingresar, pero de manera ordenada, sacando citas, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Y como ustedes están observando, el cementerio no está aglomerado. Los nichos no tienen a sus familiares ni a sus visitantes, todos. Solamente algunos porque hay horarios de ingreso. Vamos a conversar con ellos con el señor Waldo Sierra, quien es el gerente comercial, y nos va a explicar cómo es el ingreso a este cementerio. Claudia Pamela, buenos días. Gracias, Julissa. En efecto, nosotros ya hemos programado toda esta actividad hace varios días. Hemos ampliado nuestros horarios, que eran de 9 a 3, desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso ha permitido lo que tú has comentado, y estamos visualizando en este momento, que tenemos un cementerio muy grande, porque este tiene cerca de 30 hectáreas, y permite justamente que las personas puedan venir con sus familiares, tomando todas las medidas de bioseguridad, registrándose en nuestra página web, para poder asistir de manera ordenada, y a nosotros nos da la trazabilidad y poder controlar el aforo, y no arriesgar en ningún momento. Lo que el gobierno sugirió es que no se haga ningún tipo de evento, normalmente hacíamos eventos para los visitantes. Esto los hemos pasado a hacerlos de manera digital a través de nuestras redes sociales, y permite que las familias puedan encontrarse. Y lo recomendable, una familia, ¿cuánto tiempo puede estar dentro de este cementerio? Sugerimos que sea 30 minutos. Hay familias que en promedio están eso, vienen, visitan, rezan, entregan sus flores, y ahí se retiran de la manera más tranquila. Lo que hay que recalcar es que, como no han estado abiertos los cementerios, nos hemos dado con muchos casos de familias que han venido a visitar, por ejemplo, falleció el esposo, falleció la esposa, y vienen los hijos, o viene el cónyuge, a ver por primera vez la sepultura de la persona difunta. Entonces hay mucha carga emocional en este momento, pero permitimos que puedan hacer ese encuentro espiritual con su familiar difunto. Claro, Claudia Pamela, de hecho nosotros antes de ingresar a este Camposanto hemos encontrado a una persona de la tercera edad que entre lágrimas nos contaba que su esposo casi recientemente había fallecido, y efectivamente aquí, como ya lo ha mencionado el gerente comercial de este Camposanto, hay mucha carga emocional. Hemos conversado brevemente con algunos de ellos, y sí, se encuentran muy acongojados por la situación que están pasando, de hecho es una situación muy complicada, pero si es que desean venir al cementerio tienen que ser previa cita, respetando los protocolos de bioseguridad, y por supuesto van a tener que firmar una declaración jurada de que tienen las dos vacunas, las dos dosis en este caso. ¿Esta declaración jurada tienen que traerla escrita o por dónde pueden entregarla? Lo que pasa es que es parte de la inscripción en nuestro registro, en la landing de la página web, va a registrar sus datos, ahí va a manifestar que está aceptando todas las condiciones de visita al cementerio, y una vez que se registre va a tener de respuesta un mensaje en su celular, donde le va a dar que ha cumplido los requisitos, y en segundo lugar le va a dar el nombre de su familiar difunto, al cual va a visitar con la ubicación exacta. Eso nos permite ser mucho más rápidos, ágiles, y poder tener esta amplitud en la visita, sin ningún riesgo. Es cierto, Claudia Pamela, de hecho hemos encontrado muchos orientadores, hay personas que no saben dónde se encuentra el nicho de su ser querido, entonces estas personas ya guían a los familiares para que puedan llegar hasta las tumbas de su ser querido, y así se hace mucho más fácil encontrar y no pasearse por todo el Campo Santo, que es demasiado grande, y de esa forma ya encuentran y visitan la tumba de su ser querido, pero hoy estamos primero de noviembre y normalmente todos quieren visitar hoy a sus familiares, es lo normal que lo hagan el día de hoy. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, yo a última hora me decido o me entero que este Campo Santo sí está abierto, ¿todavía puede inscribirme a través de la página web? Por supuesto, en este momento usted ingresa a www.parquedelrecuerdo.org, ingresa a nuestra página web y ahí va a haber una pestaña donde puede programar su visita, su cita, registra sus datos y puede escoger un horario determinado que está a cada hora y no visita. La sugerencia es de que no vengan más de tres personas, la segunda es que no traigan movilidad porque has visto que hay una limitación, nosotros hemos cercado, tenemos el apoyo además de varias personas que están controlando justamente un fácil acceso hacia nuestros parques y finalmente que tengan su doble mascarilla, que mantengan la distancia social y que de alguna manera guarden la solemnidad que acarrea un día como hoy. Entonces ahí tienen todas las especificaciones, Claudia, Pamela, son cuatro cementerios solamente de este camposanto que se abren en Lima, uno de ellos es Lurín, Callao, Puente Piedra y el otro en Ancón, que queda en Ancón. Y también en Arequipa, también hemos aperturado y en la ciudad de Ica. Entonces correcto, si todavía tienen la oportunidad, el tiempo de visitar a su ser querido, pueden inscribirse incluso hoy mismo y hacerlo, o de lo contrario, hacerlo para otro día donde seguramente habrá menos personas. Así es, Julie, un abrazo a todas las personas que están aquí. Es difícil volver siempre porque cuando uno vuelve, no solo hay un factor emocional, uno comienza a recordar cosas de ese ser querido que lamentablemente partió en diferentes circunstancias. Así que qué bueno que se esté respetando el orden, como vemos en imágenes, y que se lleve de esta manera este día para muchas personas que hoy han regresado a compartir en familia con sus seres queridos. Gracias a Julie Rivera y gracias al representante, por supuesto, del Parque del Recuerdo que nos ha dado.